Es un texto sacado de este libro que está colgado en internet, ¿no?, del Under Commons, ¿no?, del Planificación Fugitiva y Estudio Negro y que le hemos pedido a Marta Amalo de Molina que traduzca este texto para Las Lindes, ¿no?, específicamente para Las Lindes. Hemos estado, nos leímos el libro y decidimos estos dos capítulos porque nos parecían que tenían buenas conexiones con el trabajo que hacemos en Las Lindes. Por una parte está la entrevista que yo creo que es un texto más claro, ¿no?, en el sentido, bueno, de que tiene más aberturas y luego está el texto de Under Commons que es central para pensar la universidad o cómo, o desde donde ellos parten para hablar del estudio que nos parecía clave dentro del contexto de Las Lindes, ¿no? Yo quería empezar o me apetecía mucho un fragmento de texto que utilizamos ya en la respuesta a una tesis que no nos gustó mucho y que todavía no hemos publicado el texto, con una cita de Jack Abelstam, que es alguien, que es, bueno, para que no lo conozcas, como un activista queer, ¿no?, o trans, y que es también, o que yo he encontrado muchas referencias o mucha relación con el trabajo tanto de Stefano y de Fred, de Jack, ¿no?, y también usa bastante, utiliza bastante el término de Under Commons. Y me interesa un montón este, lo voy a leer un poco, aunque está en inglés, lo voy a intentar traducir así en directo, así que me trastabillaré bastante, porque me parece como un buen inicio de la sesión, ¿no? También me gustaría comentar lo que yo entiendo como el concepto de subcomunes, que me parece que sí que es interesante que aunque vayamos a preguntas como las que planteas tú, Virginia, para después, que no demos por obvio que entendemos por subcomunes, ¿no?, porque me parece que es un término bastante complejo y que sí que necesita como aclaraciones, o a mí al menos me apetece compartirlas con vosotros porque no acabo de tener claro, o me interesa, bueno, he traído distintas anotaciones sobre lo que pueden ser los subcomunes, pero que no acabo, bueno, me apetece ponerlo en discusión con vosotras, ¿no? Entonces, empiezo por este fragmento, así como de poema, porque todo el texto, creo que todos los textos comparten algo que son ultra poéticos, ¿no? Son textos cargados de teoría o trabados de sentido, pero tienen un poder de la poesía que yo creo que aquí la traducción de Marta ha sido muy rica y un trabajo muy difícil, ¿no?, porque el texto en inglés es muy complejo y está lleno de dobles sentidos, ¿no? Y ahí también el diálogo que han establecido Marta Malo y Stefano Jarni en la traducción ha sido importante, ¿no? Y ha sido, por eso, está bien si más adelante puede visitar las lindes Stefano o con Marta para que veamos cómo ha sido este trabajo de traducción de un texto con conceptos tan polisémicos, ¿no?, que usan, desde lo de negro, la negritud, esto que comentabas tú ahora, de la… de ese asentamiento, ¿no? Entonces empieza el texto, el prólogo del libro empieza así, ¿no? Se llama Lo salvaje más allá y dice… Y acaba con amor, intercambio, compañerismo. Y acaba como comienza el movimiento y entre distintos modos de ser y de pertenecer y en el camino hacia nuevas economías del dar, del tomar, del ser, con y para y acaba con una carrera en Buick-Zwickler en el camino hacia otro lugar todos juntos. Sorprendente, quizás, después de haber vivido o después de haber sufrido la desposesión, la deuda, la dislocación y la violencia. Pero no es sorprendente cuando tú has entendido que los proyectos de planificación fugitiva y estudio negro son sobre todo sobre o acerca de alcanzar nuevas maneras de conectar o nuevas maneras de conexión. Son sobre o son acerca de cómo hacer comunes y cómo hacer causa común con la ruptura del ser, con la ruptura. Y me atrevería a decir que esto también es negritud, que permanece como negritud y será después de todo o permanecerá después de todo roto porque este libro no es una prescripción para la reparación. Entonces, bueno, como yo creo que esto sí que habla un poco, o como texto poético y de tejer redes de solidaridad, habla de lo que de alguna manera son los subcomunes, como un lugar en el que estar y en el que no estar, como la solución no tanto al problema, sino como también parte del problema, como el no poder evitar o estar ahí más allá del límite. Tenía aquí algunas notas de dónde parte el concepto de subcomunes y cómo intentar responder de alguna manera entre la tensión entre los ideales y las prácticas de las universidades autónomas o de lo que serían las universidades que se piensan como espacios de crítica. Esta tensión está resultada bajo este concepto de subcomunes y pone la pregunta o arroja la pregunta acerca de cómo los intelectuales han de usar la universidad como un refugio en el que estar y no tanto al que pertenecen, sino esto cuando dicen en estos términos de la universidad como refugio de la que aprovecharse. Entonces sería tanto como no profesionalizarse en el sentido de pertenecer a la universidad y soy de la universidad, sino estar en la universidad. Robar sus recursos para los proyectos subversivos sin perder los ideales en estos procesos de profesionalización. Algo que es contradictorio y que supongo que ahora debatiremos. Frente a la creciente precarización del profesorado, ¿cómo éste puede trabajar para sobrepasar estas condiciones? Ese gesto tan bonito de dejar este párrafo que hemos usado para el texto que invitaba hoy a que la gente viniese a hablar de los subcomunes, que era el cómo dejar que las subjetividades te sobrepasen dentro del acto educativo. Y bueno, estar un poco, bueno, el pensar también cómo ir al sótano de la universidad, que sería ese espacio del subcomún, pero sin que éste sea un espacio en el que estar, sino un espacio desde el que luchar y no un espacio al que pertenecer. Y esto es un poco como lo que yo entiendo por los subcomunes, como un espacio de comportamiento y como un espacio de experimentación, de generar antagonismo y como una manera de estar con los otros. Sería esta idea de cómo los subcomunes siempre se generan con otras personas, no solos, sino como un estado de estar compartidos y de encajar dentro de una vida institucional. ¿Cómo puede ser eso? Porque ellos hablan todo el rato de la universidad. Entonces, bueno, no sé si os apetece que empecemos a comentar por algún lugar o que empecemos por la pregunta que formulaba Virginia o por otra, para adentrarnos quizá a la entrevista, o no sé si alguien no está de acuerdo con esto de los subcomunes o no sé qué opinión tenéis de lo que son los subcomunes. Como concepto, a mí me parecía importante pensarlo como concepto porque me plantea problemas. Yo no sabría definirlo de una manera clara, qué son los subcomunes. Igual que también me cuesta mucho definir cuáles son los comunes o cómo se definen los comunes, pero qué serían los subcomunes me cuesta mucho encontrar. Yo creo que hay una voluntad estratégica como estrategia, digamos, como discursiva, pero también en el punto de hacer que ellos plantean, de poner encima más la vida y las relaciones, de no definirlo, o sea, de no atraparlo como en un concepto cerrado, de dar, digamos, como apuntes, van soltando, digamos, como apuntes. Por ejemplo, hay un momento que a mí describe, digamos, con una imagen, que el lugar también como de los subcomunes es más una acción, como por ejemplo, el momento en el que los profesores estudiantes se juntan en la cafetería y de repente allí se prestan libros y sí, traducido así como prestar, prestar y prestar, ¿no? Y como una cuestión de, incluso como donde, no es esta cuestión voluntariosa del intercambio, o de no sé qué, sino realmente de sacar, dar y ver que también, que ocurre a partir de ahí, ¿no? Yo creo que hay una voluntad también estratégica de intentar no poner demasiadas palabras en la definición. Claro, yo tampoco busco que definamos aquí, sino me interesaría saber que más que entendemos por subcomunes que intentar clausularlo en una definición, ¿no? Porque ellos no lo hacen, no lo vamos a hacer nosotros. Ellos no lo definen, lo que pasa que ellos arrojan como varias líneas, o sea, como que plantean como varias líneas, eso que lo que nombramos antes de esta palabra, ¿no? Que es siempre difícil de decir, de ese asentamiento, hablan de la logística, hablan de la música negra, ¿no? Como que de repente ellos utilizan como varias líneas para... Pero estoy de acuerdo con lo que dice Virginia, no hay una definición, pero yo creo que aposta, porque yo creo que ellos quieren huir del lugar ese común como de que el intelectual desde la universidad define las cosas y de repente ya todo el mundo habla de esa palabra, que yo creo que eso es una cosa que sucede permanentemente, ¿no? Que hace diez años se hablaba de... pues el giro antropológico, luego se habla del capitalismo cognitivo, luego se habla de... Entonces yo creo que ellos tienen como mucha conciencia de eso, como que de repente la cuestión del común es una cuestión como muy compleja y que también se ha convertido en un fetiche. Entonces arrojan como muchas alternativas a poder complejizar esa idea, yo creo, como a lo largo de la entrevista. A mí me gusta mucho cuando hablan de que de repente esa parte que dicen, que el intelectual no estaría bien que solo lance preguntas, sino que de repente hable desde el hacer, que es lo que utilizan todo el tiempo con la música. Cuando hablan de la música como los que cantan, cantan a partir de experiencias. Yo es que lo he entendido más por ahí, también el concepto de sus comunes, en el sentido de... el concepto que lo explican en la entrevista una y otra vez, que ese y otros que generan son formalizaciones que les permiten abrir campos como de fuga para pensar realidades en las que estamos inmersos y no acabamos de estar a gusto. No acabamos de poder hacer lo que decimos que queremos hacer o no podemos estar con los otros de la manera en la que decimos que queremos estar. Entonces, esos conceptos como abertura me hacían pensar que la manera de escritura que tienen es muy parecida a la formalización artística, como buscar nuevas formas para poder abrir a nuevas posibilidades. Y luego me interesaba muchísimo la idea de subcomunes como un colectivo informe de personas que es inclusivo y que tienen esa ambición de estar bien o de buscar el pensar juntos para poder llegar a estar bien ocupando distintos lugares, estudiando juntos y compartiendo ese hacer que no se convierta en un saber capitalizable, explotable, etc., sino vivible, habitable y usable y desechable cuando deje de ser útil. En ese sentido, me parecía que entender lo subcomún como algo que se genera... Y ahí hay otra cosa que me parecía muy interesante, que insiste no solamente en la presencia, en las presencias de los cuerpos, sino también en los tiempos, que tendemos a olvidarlo y que yo creo que es una de las cosas rescatables que sacan de lo universitario con toda la crítica que hacen, como ese lugar donde hay presencias, pero también hay presencias en el tiempo. Y yo lo llevaría por ahí, como potencial. Y tú decías, muy bien dicho, que es un saber que para ellos también tiene que ser reconocible y rescatable y reivindicable, porque claro, no vale con únicamente localizarlo, sino que eso es lo... Esta mañana lo comentaba con Pablo, que también desde Montaigual, desde la universidad, que desde el museo, que desde todo lugar instituido, desde los institutos, ¿sabes? Aplicar realmente todo lo que tú lees aquí es brutalmente desestabilizador, ¿sabes? O sea, a mí me ha abierto la cabeza en dos, y sobre todo cuando en un momento determinado dice que los intelectuales pensamos que los trabajadores no estudian, porque yo acababa de casi poner esa frase, una cosita que estaba escribiendo. No, pero por culpa de Willem Flusser, no mentir yo, porque dice que solamente trabajan los que se ocupan de los asuntos comunes, y que los demás trabajan para los que trabajan. O sea, lo mismo que decía Platón con los artesanos no tienen el tiempo. Y de repente dije, Jolines, pero ¿a qué llama el estudiar? Entonces, claro, luego es cuando ya ves que el estudio no es... Es decir, alguien puede estar estudiando y tocando el saxo. Claro, por una parte, tú hablas de que ese saber tiene que estar localizado, localizable, sin embargo, a mí lo que me ha llamado muchísimo la atención en una de las partes ha sido que es todo lo contrario, que sucede constantemente. Entonces, ha sido como algo que ha pasado justo al empezar. Bueno, ahora nosotros, que estábamos, hemos empezado a hablar, Virginia plantea unas preguntas y tal, y ya estaba sucediendo, ya estaba apareciendo y estábamos empezando a hilar un tipo de relaciones, o de estar juntos, de empezar a poner de acuerdo, de ver o no, y de repente, es lo que llaman ellos, me ha dado muchísimo la atención, la llamada al orden. Total, no creo así. Entonces, ha habido un momento que ha llegado y hemos dicho, claro, venga, empezamos, y dice, no hay que llamar al orden, eso a mí me ha tocado bastante. Depende de los formatos, porque si eliges un formato en que haya que realmente, que llamar al orden, pues claro, me ha preciso cerrar la puerta a decir que se cae ese señor que no nos deja concentrarlo, porque es que formato, que es el escucho, hablo, es que es así. Pero claro, ¿cómo se introduce, no voy a llamar al orden dentro de los formatos que habitualmente son utilizados? Con un, por favor, empezamos, ¿sabes? Pero el llamar al orden, llamar al orden no es decir, yo no le interpretaría como empezamos, es como, ¿cómo dices, cómo empiezas? No, él lo dice, él probablemente, sí, o sea que llega a clase y la gente, por lo que nos pasa a todo el mundo, Sí, pero él habla de las maneras de decirlo, pero habla de las maneras, pero yo me refiero a que habla de las maneras de decirlo, o sea que... No, 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 él pro... Sí, claro, él dice por qué estamos aquí o desde dónde empezamos, o sea, es como que no es, no es, es la cuestión de cómo hacerlo. lo que pasa es que lo dice. Es ni siquiera empezar, es ni siquiera empezar. Pero es que habla, no es algo literal, es que habla de un tiempo que se sucede. Claro, está fuera del tiempo, no un corte. Oficialmente dedicado al estudio. Yo me acordaba, que no sé por qué caían unas lindes, que estaba Marina y Santi y Publio contó que llevó a los alumnos, a los estudiantes a un sitio, que entonces todo el mundo se abrazaba y no sé qué y tal y yo pensé, jolín, ¿les habrá llamado al orden en ese lugar o...? Pero no, porque realmente ellos no esperaban que simplemente se tuvieran que abrazar. La gente estaba esperando hacer un ejercicio como más formal, es muy fuerte. Esto no, yo creo que no es que digas, como tú dices Diego, la manera de decirlo, no, es que no empiece la clase. Claro, está hablando también de lo de la pasión, dejarse llevar por la pasión. En un momento habla de la pasión, que yo sí creo como en relación con eso. ¿En qué sentido? Que el aprendizaje también se da cuando estás apasionado de lo que no se ha pasado. Hemos empezado a hablar, porque te apasiona el tema y se desborda ahí. No hay como un control, ¿no? Lo dice en otro momento del texto, pero sí que lo de la pasión siempre pondría también como lo que te lleva a tener a momentos desbordados de aprendizaje. Y habla a veces de la necesidad de poner márgenes y hay una frase muy bonita que dice dejar márgenes abiertos. Eso es lo que nos ha pasado un poco. Vamos aquí, tenemos. La cuestión de la ruptura también de los tiempos está en esa forma de entender la ruptura del tiempo, o sea, de los tiempos establecidos. Y también me parece como muy significativa esta cuestión de quién hace el trabajo, o quién está haciendo en ese momento la clase cuando la clase no ha empezado. yo tengo por costumbre ir siempre como 10 minutos antes al aula, aunque luego acabemos 10 minutos antes lo que es formalmente la clase, porque sobre todo me dedico a preparar cosas y sobre todo me gusta ver cómo van llegando o incluso quién llega antes al espacio. y una cosa que estoy utilizando bastante es empezar una charla con los que están, con los que han llegado antes, para que cuando llega la hora en la que toca empezar la clase sea a partir de algo que hemos estado hablando antes y que claro porque nosotros que no estaban no han podido participar o estar. O incluso el otro día porque estábamos ahí con la cuestión de poder, ideología a través de videoclips y entonces surgió la posibilidad que alguien lanzó en esos 10 minutos antes la posibilidad de ver unos videoclips que bueno yo no había planteado ni siquiera conocía entonces la clase empezó así ¿no? con este estudiante como saliendo poniéndose digamos a lanzar estos videoclips y estos materiales ¿no? y a mí me relaja bastante también evitar el momento de este que no sé tiene digamos como tanta limitación ¿no? yo creo que la ruptura de los de los tempos de la ordenación temporal también les ayuda en este caso en el aula ayuda a establecer otro otro contacto sí totalmente y ese y ese contacto que yo detecto por lo menos estoy detectando en este este año bastantes bastantes casos de de gente como con 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 un terror con un terror muy grande en el cuerpo a como a participar o sea con una vergüenza muy muy grande ¿no? ayuda por lo menos a a romper a romper esto ¿no? por distintos motivos ¿no? y lo de quién trabaja ¿no? por tanto quién quién está trabajando quién está haciendo en estos casos ¿no? como romper también dicen quién estudia sí quién trabaja y quién estudia ¿no? el otro día por seguir narrando otra 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 situación bueno sabéis que en las universidades como en los colegios siempre hay digamos como una limpieza del espacio que normalmente tú te encuentras hecha a la hora que vienes por la mañana porque ha habido un equipo de limpieza que igual ha estado limpiando por la noche ¿no? y a mí eso siempre me ha me ha me ha trastornado como mucho ¿no? el hecho de ver los espacios sucios digamos una determinada hora del día y que luego de repente la invisibilidad ¿no? del trabajo casi siempre son mujeres trabajadoras limpiadoras haga que el espacio vuelva a estar mucho mejor que le ha pasado nada ¿no? así es que entraba una compañera una compañera que se dedica precisamente a limpiar que es que es Marisol y y y bueno ella utiliza un tipo de perfume ¿no? como para el espacio digamos como más privado de los despachos y tal entonces vino a preguntarme si el olor que estaba poniendo en este caso en ese lugar pues a mí pues digamos me resultaba agradable o no ¿no? bueno eso era totalmente anecdótico ¿no? porque en realidad de lo que ella venía a hablarme es que en esa ruta digamos de limpiar el espacio ahora se había contratado a una a una trabajadora menos ¿no? y yo le pregunté que eso pues bueno como le afectaba a ella ¿no? fue muy curioso porque lo que me dijo es que su tiempo y el circuito también de trabajo había cambiado totalmente ¿no? porque tenía que desplazarse más rápida por el espacio para poder cubrir el tiempo de trabajo entonces bueno esta cuestión también de las lecturas invisibles del espacio y tal a mí me da me da mucho que pensar que realmente el tipo de reflexión y el tipo de estudio que estaba haciendo en este caso la compañera Marisol era mucho más consciente y mucho más real de la realidad misma que se vivía esa mañana en la propia universidad ¿la palabra inglesa que ellos utilizan que es estudio estudio black study entonces es el estudio es como es el estudio en él como una actividad sobrepicia entonces es como quien participa en esta actividad y no hace falta que esté estudiando escribiendo libros es un estudio de la acción y no de la acumulación del saber ¿no? como el estudio se produce es una acción que produce y que está ahí ¿pero puede ser gender studies o cualquiera que haga studies? no es en singular no porque el gender studies black studies sería la tradición de la negritud y esto es black study juegan con eso es el estudio negro el estudio como el mercado negro como el trabajo negro como es un estudio que no está arreglado o que no está regularizado que no está profesionalizado y claro la paradoja es como se puede dar dentro de la universidad este estudio negro cuando es justamente el lugar de la profesionalización y claro que sería el estudio muerto o donde ni siquiera o hay algo que dice más radical yo no sé si en este texto o en otros del libro que es que la universidad es en el único lugar en el que no se estudia si se lo dice en este texto en el sentido de estudio negro del black study es el único lugar en el que bueno se rellenan formularios se hace burocracia se hace pero no hay un estudio que está vinculado a esa pasión ¿no? de la que decía pero eso era muy bonito el texto a mí me encantó o sea el texto a mí me ha costado bastante y bueno de hecho que tenía que haberlo leído otra vez pero bueno me echaba todo el rato fuera pero a la vez es súper evocador y entonces era como pues yo me voy a apuntar ideas que me surgían que no quería decir que haya entendido el texto pero sí que te daban ganas de pensar y te llevaba a otros no sé como abordarlo de otra forma también porque es poético fíjate a mí muchas veces sobre todo con la entrevista tenía la sensación de que de que era un texto como que alguien hubiera elaborado para las lindes o sea como que había muchas cosas que llevamos dando vueltas alrededor ¿no? a través de otros textos a través de de prácticas de ver qué cosas nos funcionaban que no que están aquí ordenadas y bueno ordenadas jugando también con el desorden como una estrategia pero que están en la entrevista y que me parecía que tenía mucho que ver con inquietudes que llevamos años trabajando y este tema por ejemplo de los tiempos también de arreglar quién es el dueño de saber cuándo empieza lo que es saber y cuándo no cómo eso está cómo la metodología está atravesada permanentemente de autoridad que además individualiza esa parte del texto también me parece que está que está muy bien yo creo que el texto la parte del capítulo de once páginas versus la entrevista es es muy evocador pero es muy compacto es quizá más difícil empezar por él pero creo que después de la entrevista o leyendo la entrevista antes adquiere como unas capas de sentido muy ricas como pasa siempre en las entrevistas que tú lees un libro de Ranciere y luego una entrevista y dices ah, quería decir esto ¿no? si era solo que era entrevista si nos dedicamos a estar en las clases con gente que no queremos que entre en las clases y ponernos en orden por lo menos en los pasillos decirles que pueden leer las entrevistas y que se nos vayan a la casa no es que hay un término que me ha acatado del texto que es este del biopoder de la ilustración que me parece que es como como genial como me parece que es como que ilumina también buena parte de lo que quieren decir con lo del estudiar o no estudiar ¿no? el biopoder de la ilustración ¿no? que es como esta normatividad del estudio ¿no? la normatividad de los estudios ¿no? que bueno sí que hacen esto que decía Marina Garcés hace poco que hemos comentado ya en distintos lugares ¿no? que se nos ha olvidado cuáles son los saberes que conectan con la emancipación y hemos estado muy ocupados de los saberes que se relacionan con el poder ¿no? y esto en el biopoder de la ilustración queda radicalmente claro ¿no? con este concepto ¿no? como el saber clausurado o encapsulado se acaba siendo biopoder ¿no? acaba acaba controlándote más que liberándote ¿no? entonces ¿cuáles serían los saberes que nos pueden ayudar a emanciparnos ya no solo de manera individual ¿no? que eso ya no es posible sino de manera colectiva ¿no? ¿cuáles serían? entonces y ahí como entra esto del estudio negro que es como un concepto muy bonito también se nota mucho que tienen mucha experiencia bueno lo dicen ellos de haber como en la línea de lo que decía Marta que yo también me he identificado mucho con todos los proyectos colectivos en los que estoy involucrado ¿no? como de su pequeña micropolítica de trabajo en equipo en grupo en colaboración y lo bueno lo cuentan cuando cuando hablan de escribir ¿no? de cuando escriben juntos ¿no? cuando dice él pues si a ti esa palabra te molesta pues entonces tenemos que cambiarla por otra o sea como que hablan también mucho desde ahí y eso es muy bonito cuando cuando va describiendo ahí como ellos han hecho han hecho trabajo juntos y como todo el tiempo se ponen en cuestión trabajando juntos que yo creo que esa es una de las o sea que es una de las cuestiones que realmente todo el tiempo está por aprender ¿no? que como estamos configurados de otra manera lo que hacen es una incidencia yo creo que en esa parte también muy interesante que es que no es que trabajen juntos es que viven juntos pasean juntos que la parte está de de escribir después o es porque porque llevan pensando juntos un montón de de tiempo y haciendo experiencias juntos un montón de tiempo entonces que lo llevan más también a la parte de la afección a la parte de de la presencia y a la parte del hacer antes que del hacer otras cosas antes que el hacer textos que a mí también me parecía pues algo también que pensar ¿no? o sea yo por lo menos ahora también estoy en un punto donde me apetece hablar y estar con otra gente pero me apetece mucho hacer y hay una parte a lo mejor de de la dinámica de los últimos años de hablar tanto que que a veces me 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 quita en vez de ponerme ¿no? o sea uno de los aprendizajes respondiendo a la pregunta que lanzaba Virginia de qué aprendizajes significativos pensamos que hemos tenido en estas no sé último mes dos últimas semanas pues yo una de las cosas que alguien me preguntó hace poco y yo decía pues es que yo ahora mismo tengo menos ganas de de debatir que de que de hacer y y de y de hacer sí con otras personas pero a lo mejor más en la práctica directa que en el estar debatiendo en cada momento que que vamos a pensar que vamos a hacer juntos o realmente a meternos en pues eso en una dinámica de hacer y luego ya encontraremos que debatimos a partir de ahí ¿no? y no a la inversa o sea creo que a mí me ha llevado mucho también a el el texto a revalorar o dar un un valor al hacer juntos sin planificar tanto de antemano sino dejándonos vivir no sé si si consigo explicarme pero yo creo que tiene mucho que ver también con el proceso de los últimos años y una de las cosas que me llamaba hacer el texto y que quería plantear también como una posibilidad si realmente tenemos ese encuentro posterior era que leyéndolo me apetecía mucho compartirlo con gente porque donde pone universidad podría perfectamente poner educación secundaria o otros muchos ámbitos de educación reglada incluso no formal de educación no formal entonces a mí me apetecía mucho compartirlo con gente que no está a lo mejor como nosotros tan tan en la búsqueda permanente de de encontrar formas de estar en esos lugares haciendo de una manera que nos permita hacerlo con cierta dignidad y alegría el trabajo que hacemos ahí dentro o por lo menos que está reflexionando desde una acción muy práctica pero que no lee textos habitualmente que piensen sobre esto y me apetecía compartirlo y preguntarles preguntarles bueno y esto que te apetece que hagamos juntos a partir de aquí no que te ha parecido el texto sino que realmente tiene que ver el texto lo de hacer yo creo que unas veces lees otras haces es que es que si no es imposible luego hay un tema geopolítico muy fuerte o sea que es que pensar que Virginia ha estado poniendo esto un poco en práctica pero lo que estás contando tiene que ver con todo esto lo que pasa que nos ha venido de un lugar de poder o sea el libro de Undercomers viene de un lugar de poder ¿por qué? pues porque las élites porque son las élites porque es la academia angloparlante es que es así entonces nosotros vale que ellos no quieran que nosotros que hacemos la palabra subcomune están pero en el fondo nos están regalando un montón de conceptos que nosotros bueno como desde el sur y sobre todo desde España tampoco estamos creando conceptos para exportar al mundo esa es la academia anglosajona es brutal es brutal 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 la cantidad de papers más papers más papers más papers más sabes que fabrican es un lugar tremendo tremendo hoy comentaba lo de los textos de Sven Luttingen tú has estado con él allí es que es una fábrica y eso no se hace barriendo el suelo de la clase ni fregando ni haciendo tortillas de patatas es que jolín me da rabia porque cuando tú has dicho lo que haces digo jolines escríbelo no 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 pero o las lindes o alguien o porque lleváis es que haya salido lo tuyo lo de los abrazos sabes un montón de cosas que de repente creo que se llevan haciendo bueno yo no es por entrar a una cuestión como de de poner en duda de donde viene pero yo creo que esto habla precisamente de donde vienen de una forma muy clara o sea el hecho de que ellos puedan llegar a hacer este tipo de de escritura casi más parece un acto también desesperado para salir digamos de la productividad formal por ejemplo de los del paper pero bueno ellos conocen y conocen de los papers ¿conocen este libro? bueno ya pero a lo que venía también es que ellos conocen toda la cuestión se dedica como cuatro páginas a la cuestión de la profesionalización porque ellos conocen muy bien en sus carnes uno de ellos es el de management ¿sabes? o sea que en realidad conocen muy bien todo el sistema como desde dentro de todas maneras yo estoy muy de acuerdo contigo también ¿eh? no está estoy muy de acuerdo contigo por ejemplo y bueno yo leo aquí hay muchas cosas que yo leo que por ejemplo en distintos momentos en los que he estado en Latinoamérica trabajando con con profesorado trabajando con artistas por ejemplo en México son cosas que la gente las hace en la práctica ¿sabes? y que creo que también hay un conocimiento ahí como de la práctica que aunque ellos en el texto intentan como decir que desde desde el hacer y tal al final están escribiendo también para mí no lo desmerece pero es un buen intento también de dejarlo digamos como en una forma como de pensamiento escrito de una forma muy poética y yo creo que con muchos hallazgos también a la hora de 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 exponerlo ¿no? pero práctica subversiva en el cono sur donde incluyo a España en el ámbito de la educación en prácticas artísticas desde luego en estos momentos mucho más que en el ámbito de los sajones y de lo político o sea que creamos otras cosas a lo mejor no creamos tantas palabras como dices tú Aurora pero se crean otras cosas porque tenemos la necesidad de pasarlo otra vez a lo escrito ¿no? con toda la vuelta al orden que supone eso ¿no? cuando estamos cogiendo un texto lo estamos traduciendo con todo el acto que os considero que es eso ¿no? y luego le estamos poniendo palabras desde nuestros cuerpos pues desde nuestras experiencias estamos grabando o sea que estamos haciendo muchos procesos ya que ya pasarlo a es como que seguimos teniendo la necesidad de no trabajar en esos espacios en esos pasillos sino volver al papel único que encierra una verdad pero bueno que habla de unas verdades que creo que hemos trabajado un montón mucha gente todo el rato ¿no? como esos por ejemplo bueno eso como a mí me gusta también ¿no? como que están pasando cosas en Murcia en Madrid en cualquier lugar ¿no? yo creo que en las líneas hemos hablado un montón de esas pérdidas de tiempo que no lo son de bueno y en el arte muchísimo ¿no? o también como uno de nuestros procesos consiste en darle tiempo a la distracción desdoblémonos y hagamos más a lo que va a hacer yo creo que es un texto que resuena mucho con eso me metí también a ver cosas de las lindes y tal porque yo como no pertenezco al colectivo y pensé jolín pero si es que es que resuena este texto en muchísimas cosas en falases que habéis dicho aquí que pero un montón entonces a lo mejor también es más gozoso leerlo porque pues ves esas resonancias y ves que no estás sola y ves que que hay gente que está haciendo lo mismo ¿no? pero bueno yo este es el primer año después de casi 30 años de autoridad de llamar al orden sistemáticamente en que me he puesto a 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 y que ha pasado bueno me han hecho unas cosas maravillosas pero maravillosas de verdad hacer sabes y luego decía pero esto que tiene que ver con dana jara o que tiene que ver con guantarillo que tiene claro mi problema era pero tú te has leído realmente no se lo podía preguntar porque lo que me habían hecho era fantástico y entonces a la hora de a la hora de evaluar digo ¿qué pongo? pues 9,5 no voy a poner un 10 pero muy buena nota pero un 9,5 porque a todos sirva porque tengo mis 10 pero luego pensé pero no sabré nunca si han leído nada claro pero es que porque ni cita ni nada ahora en hacer puro y duro hacer puro y duro y cosas que de repente dices madre pero es que es cuestionar las figuras de autoridad de la llamada enorme pero también de los saberes ¿no? ¿por qué por qué dana jara o en sí ¿no? de repente ¿no? y a mí me pasó hablando de experiencias de aprendizaje la semana pasada estaba dando un taller en República Dominicana y estábamos ahí y era de clase de cine estábamos hablando documental y el famoso tema de la verdad ¿no? ya sabéis cómo es esto y ahí se enfartaron dos ahí muchísimo y claro llevamos un rato hablando de la verdad ¿no? porque mi verdad no porque las verdades ¿no? entonces había un momento muy interesante en que dos personas estaban como enfrentándose y poniendo sobre la mesa cada vez más muchas cuestiones que tienen que ver también con lo autobiográfico y en un momento un alumno dijo ¿podemos continuar con la clase? y yo dije ¿esto acaso no es la clase? ¿esto que está pasando ahora? ¿por qué y es precisamente eso ¿no? ¿por qué no es la clase eso? cuando en realidad también uno de los objetivos era que es este otro saber que es estamos generando aquí un tejido de conocimiento de saber dónde estás tú dónde estoy yo porque vamos a trabajar durante dos años juntos ¿no? ¿no es acaso ese un saber muy valioso para esta experiencia que están viviendo ellos? no sé me parece ¿no? es muy bueno podemos continuar con la clase cada cierta clase pero ¿sabes por qué? porque yo creo que como las clases son clases que están con mesas pupitas no sé qué unos cuantos espacios yo les digo es que hablamos del cubo blanco y no hablamos de la clase como cubo blanco en el cubo blanco se ponen estatuas y pinturas y aquí se ponen cuerpos en su sitito en sus pianitas en el mejor de los casos que se ven como cuerpos porque a veces se ven solo como mentes o ni eso claro y a verlos como cuerpos y porque ahí la persona que dijo eso está haciendo el papel de la llamada al orden está haciendo el papel de regular qué saber y qué profesionaliza y qué no lo hace eso es un juego porque es como de repente desacreditar tu autoridad que lo mencionan aquí en algún momento y eso ya sabéis lo complicado que es como de repente alguien tiene que llamar al orden porque esto has generado un vacío en el que no hay a mí vamos esa parte concretamente qué pasa y dónde o sea fue bastante de hecho además dice aquí que además dice no si además tú en tu clase nadie te va a decir nada tú puedes hacer lo que quieras pero si es que a mí al contrario a mí me pasó que estaba en un momento un poco más disperso y entró el rector el que menciona aquí que nunca se va a enterar de lo que entró el rector y hizo una llamada al orden a bloquear a coordinarla y dijo oye que entraba en la clase y es que están están ahí como hablando no uno estaba mirando el móvil o sea como que está bastante el que paga manda claro claro pero también hay o sea es interesante voy a introducir el lado conservador a todo esto claro no tiene que haber llamada al orden pero porque no haya llamada al orden puede haber una ficción de otro orden que no es el de la llamada al orden también lo hacen el que hay esa espectacularización de ciertos espacios en los que no se en tu caso se estaría produciendo claro cuál es la diferencia en que se produzca un debate interesante o se esté produciendo una ficción de no llamada al orden ¿no? o que hace un debate interesante o no eso sería otra cuestión pues yo creo que ahí yo tengo ejemplos claros en la cabeza de espectacularización de la no autoridad que se convierte en un espectáculo casi igual de autoritario que otros igual de vacío en el otro texto en el primer capítulo hablan de eso ellos ellos lo explican hablan de lo de la mala lectura de derrida y no sé qué sobre la idea de que de repente o sea como en contra de la universidad ¿no? o en contra del estado o en contra de la institución creo que ellos también llevan o sea dan una respuesta ¿no? de dónde está la diferencia entiendo o por lo menos lo que yo he intuido es que en esta figura tan poco científicamente sostenible ¿no? o autoritaria en el sentido de que se puede legitimar en los términos universitarios de autoridad que es la imagen esta del profeta que proponen es dónde está la diferencia entre ese simulacro de otra cosa ¿no? y realmente bueno pues una manera de estar juntos que permite vislumbrar que las cosas podrían pueden ser de otra forma ¿no? que las estructuras que tenemos totalmente encarnadas y asimiladas o sea que rompen con nuestra tentativa de volvernos agentes de gobernanza no ya solo como profesores cuando lo somos sino también como alumnos o como participantes en un en algo informal y colectivo y a mí esa figura me ha parecido muy interesante ¿no? como es un delirio ¿de la clase de literatura? ¿ellos? Fred Motten sí Fred da clase de literatura ¿no? y de estudios medios o sea sí yo no te lo he dicho bueno a mí para mí el texto transcurre entre dos abordajes que uno sería lo que hemos tratado ampliamente también en las lindes que es la línea rancier del pensamiento y la otra es Foucault todo el rato lo que me parece muy brillante es poner en un texto con palabras cuáles son los mecanismos de gubernamentalidad que desde la universidad se están implementando para traspasarlo a lo social ¿no? cuando habla de los programas sociales que también y de las ONGs porque siempre hay una cuestión últimamente que es bueno pues que la empresa entre en la universidad pues que de alguna manera esos conocimientos perdón perdón si es que esto lo he inventado a la universidad y lo que se llevó a las empresas y de las empresas bueno la cuestión de denunciar la profesionalización como una forma de privatización del individuo social por medio de la negligencia de no tomar posición me parece uno de los grandes hallargos y una de las grandes denuncias junto con esta cuestión de los programas sociales y la cuestión como de la imposición de un orden bueno ¿no? de como un poco el onoegeísmo de la universidad y creo que eso bueno pues yo la verdad no no lo había visto escrito de una forma tan clara y luego esta cuestión también como de la universidad como ese lugar de la reproducción social de la negación de la conquista ¿no? que enlaza digamos con toda la tradición de Bourdier de la reproducción social etcétera en ese sentido creo que más allá digamos del texto o de la propia entrevista de lo que plantea es una posición o de adoptar en estos momentos una posición beligerante pero beligerante en el sentido de plantear un antagonismo general ¿no? que es como la figura esta de un poco que ser ¿no? o sea como plantear en una posición antagonista hay otra cuando dicen es mejor molestar a alguien a muerte que morirse ¿no? si yo sé y bueno como los intelectuales críticos universitarios son los profesionales por excelencia esta cuestión también del pensamiento crítico ¿no? yo es que a mis estudiantes les enseño a que sean en las pedagogías críticas ¿no? en las pedagogías críticas y tal que muestran también una cuestión de cómo eso todo se ha formalizado dentro de un conocimiento de excelencia en el ámbito universitario y entra dentro de unas dinámicas de capital simbólico muy grande dentro de la esfera del arte también pero que esconde una profunda negligencia sobre las consecuencias también de cómo de cómo operar en esos contextos educativos es muy complejo también en el momento esto es 2013 si no me equivoco la fecha podemos mirarlo en el momento en el que en el que sale 2003 el libro porque claro estamos en el 2017 aunque nos parezca bueno que es poco tiempo en realidad eso nos ha pasado muchas cosas y está pasando en estos momentos como muchas muchas cosas también muy muy acuciantes y que cada vez definen más esta cuestión de la función de la de la universidad del del pensamiento este de excelencia como una forma de gubernamentalizar también las formas de aprendizaje social y en ese sentido a mí me parece muy reveladora la posición habría que ver habría que ver en esas preguntas o en ese hipotético encuentro con los autores también en las preguntas que podemos hacer o lanzar que ha sucedido desde el 2013 al 2017 y en qué punto también estamos ahora y cómo van estas cosas que están aquí planteadas yo no sé si su universidad es pública o privada tampoco lo sé desde el ámbito pero creo que es muy diferente también al contexto en el que trabajamos en lo público aquí en la educación o dentro de los museos públicos o dentro de la educación pública de secundaria universidad y primaria porque los matices son muy diferentes y también las tradiciones también son muy diferentes de lo que ellos llaman universidad y lo que aquí podemos llamar universidad Sí, pero bueno el escáfego del intelectual profesionalizado o el académico profesionalizado creo que está también en España y también en la universidad pública o sea que hay como cuestiones que dan ahí en él luego hay una cosa del intelectual crítico o de la pedagogía crítica lo que se ha llamado aquí las pedagogías críticas que de alguna manera están sobreafirmadas sobre su posibilidad o sobre su conocimiento de la crítica pero cierran cualquier tipo de posibilidad y creo que eso se ve muy claro en el texto como acaban acaban sí acaban siendo los mejores servidores del sistema haciendo este trabajo tan afilado y crítico porque anulan cualquier tipo de posibilidad frente a otro tipo de profesionales o de profesores o de intelectuales que tienen lo intelectual siempre como dentro de lo social y como una posibilidad de algo de ir a otro lugar esto que dicen del intelectual crítico como la afirmación del individualismo burgués que es como este intelectual que está o académico que está en el espacio en su atalaya observadora y en la que desde su superioridad sabe encontrar las aristas del sistema o como los otros o como actúan y lo cierra sobre sí mismo no abre una posibilidad o es incapaz de poner el cuerpo en el riesgo y eso me parece significativo y habla mucho que impide la colectividad no no pienso en nosotros que bien me gusta porque es verdad empiezas a la universidad y dicen ¿qué hago? me meto empiezo tesis hago no sé qué le doy vueltas y dice pero es que no quiero meterme en un mundo así tan cerrado y veo otras posibilidades y quizá también hay que trabajar por otras posibilidades o luchar por otra manera bueno pero no todo no todo ha cambiado es que ya no podemos estar yo creo que hay un momento de crisis brutal yo siempre lo tomo ahí que es cuando irrumpen las chicas en toples y al adorno le da casi un ataque al corazón ahí fue el momento de extisión cuando la torre de marfil y el intelectual crítico y todo eso es un balbarete radical yo creo radicalmente pero luego es curioso porque vosotros sois muy jóvenes y no lo habéis vivido pero yo recuerdo perfectamente como los sobre todo los sobre todo los intelectuales críticos no podían soportar los studies los estudios culturales los estudios de género nada porque bueno estas son gente que picotea por aquí por allá y no tienen ningún tipo de sustancia y tal y luego me di cuenta de lo que les fastidiaba eran los temas que tocaban porque fueron precisamente a la gente que empezó a tocar temas que eran súper comprometedores y que el intelectual en su atalaya nunca nunca lo llegaba a tocar ¿no? porque porque a tocar nunca mejor dicho entonces no era tanto la distracción esa que tú a la que tú animas ¿no? de decir bueno pico aquí pica ya y luego los lazos que se crearon entre los estudios de todo tipo de género culturales tal con las investigaciones artísticas porque eso fue bien interesante ¿no? sino era el hecho de los de los temas que empezaron a tratar los Raymond Williams y todos los los Storhart y todos estos ingleses ¿no? o sea que se bajaron a las calles y de repente empezaron a decir no jorín y los métodos que empleaban no eran métodos tampoco distantes y y esto no lo pudieron soportar en la academia al menos los que yo conocía bueno y en la española todavía no han entrado esos estudios y en la española encima no han entrado no han entrado o sea es que en la universidad española no hay estudios no tenemos que han entrado pero es que sin embargo la gente sigue buscando la adaptada metáfora en un poema de Lorca ¿no? a ver si estamos ya que no podemos más de encontrar metáforas asépticas en los puñeteros poemas de Lorca vistos así tío lánzate con él a otros lugares pues es el arte donde haces lánzate con lo que dices otra cosa que a mí me ha gustado y me ha llamado la atención del texto es que aunque se ve que es un texto que está elaborado por gente que tiene plena conciencia sobre todo en la entrevista ¿no? de lo que es el el mundo académico y sabe cómo debe uno elaborar pues eso por ejemplo lo que decías está atravesado de Foucault pero se nombra en un momento muy concreto y sin embargo están permanentemente trayendo trayendo al texto forma o citas mucho más mundanas ¿no? rompen con la propia estructura del texto académico que es una forma también de cierre es una forma también de control es una forma también de exclusión de otros que yo leía la entrevista y decía yo esto se lo puedo dar a una compañera cualquiera del instituto ¿no? el texto a lo mejor del capítulo corto pero la entrevista sí y va a tener una lectura suficiente como para que podamos no ya discutir sino hacer algo después de leer este texto y a mí eso me parece que es otra estrategia formal ¿no? que tiene que ver con una actitud creativa que también enlaza con la inquietud que ellos o esa lógica fuera de la lógica de los profetas y de los subcomunes que me parece que es otra cosa que aquí muchas veces en ese cruce entre que lo que nos interesa es la educación y la educación artística pues ha estado presente de muchas maneras y me parecía importante ¿no? nombrar aquí que la formalización no es cualquiera en el texto es es muy precisa ellos lo dicen también que la forma y lo informal no hay que confundirlo ¿no? o sea lo dicen al final del texto yo le decía acá a Pablo que parecía yo digo es como si estuviera como está traducido además está muy bien por Marta Mala pero luego me pasaba el texto y digo es como si estoy oyendo una canción de country ¿sabes? que yo voy allí factú no sé cuántas no sé qué más es todo un todo como súper o sea que la escritura se adapta perfectamente bien al objeto de estudio que tiene o sea que pero claro esto no significa que ellos no se hayan triturado a Foucault me parece muy bien porque es bueno pues para eso pero luego la forma de ¿sabes? de transmitirlo al mundo es que es súper gozosa que solamente así llega solo llega así pero mira el otro día lo que hablábamos de la escritura académica lo que te decía yo de que me molesta un montón las normas de la APA ¿no? que tú escribas una frase y en mitad de la frase te toca poner un paréntesis con una inicial un nombre y una ¿sabes? y un número ¿no? bueno pues odio este tipo de escritura en la que tú ya en los paper académicos es como que desapareces pero es que ahí es que hasta te trituran la capacidad de lectura ¿no? porque ves esto de Foucault 85 5-3 ¿no? y dices ¿qué coño hace esto en medio de un texto en el que estoy intentando comunicar algo con alguien? ¿no? y es genial que ellos hacen ¿no? y es que esto me parece también como una micropolítica de la forma en estos textos académicos que es como de esto es un jeroglífico no es un texto esto es un puto jeroglífico en el que desaparece la emoción solamente te puedes enfadar ¿no? al ver Foucault no sé qué y además es como ir poniendo marquitas de gente a la que tú te has leído que me parece súper bonito como empieza la entrevista lo de la caja de zapatos ¿no? que es muy relacionado con la academia clásica ¿no? o sea tú para escribir tu tesis tienes que leerte todo ¿no? y es como esta caja el sentido figurado es esta caja ¿no? que tienes que llenando de notitas y cuando tienes la caja llena ya lo tienes todo para tal ¿no? y me gusta Fred Moten que responde diciendo no, no yo no tengo una cajita yo voy anotando pero no lo vuelvo a mirar nunca ¿no? que es genial ¿no? es como no renuncia al saber porque no renuncia al acceder o al pensar pero es como a eso no vuelvo nunca porque el saber no se puede acumular en una caja o no se puede acumular como títulos o no es algo que acumules como un bien no es como como el capital ¿no? rompen con ese principio de acumulación sino que es algo que está en la acción y que viene de un lugar y otro y sucede